Este es un 2013 Hyundai Accent. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados, y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.